Y cuando ella entra le digo, yo cuida, dígame que no me la haya pasado una a mi flaco y me dijo así de repente, anoche en un atraco y mire, y yo me la llegué en un seto que había ahí en la cocina, así, a mí me cayeron todos los cabellos, todo. Entró una depresión total. Eso, en la mojada, pues, me dejaba el pelo aquí y la mojada, quedaban las madejas en la mojada pegadas, a Sabana de la May. Cuando llego a Sabana de la May, tenía tres días echando un viaje con un señor que le llamaban Turín. Me había dado de que 41 viajes y no había fracasado. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, gracias por la sintonía en este canal. En el día de hoy nos encontramos con Thea, el cual nos estará contando una historia de los viajes ilegales a Puerto Rico, de una experiencia que ella tuvo con un hijo de ella, un trago amargo que tuvo ella que pasar. Así que en el día de hoy está Thea con nosotros. Thea, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista en este canal Podcast de Yola. Mi gente, denle a me gusta y suscríbanse a este canal. Cuéntame, ¿cómo fue ese caso de que ese hijo suyo decidió irse? No, no, no. El hijo mío no era que se iba. ¿No era el hijo suyo? No, el hijo mío no se iba. Quien me diva era yo. Ah. Porque yo quería darle todo lo que yo pudiera darle a mi hijo. Ah, ok. Porque ese hijo lo quería yo como la luz de mis ojos. Y yo, si me diva en una yola, creía que iba a obtener a mi hijo. Ah, ya entiendo. ¿Usted quiso irse para mejorar la calidad de vida de su hijo? Sí. Pues arranco y me voy y cruzo la bahía de Samaná a Sabana de la Mar. Cuando llego a Sabana de la Mar, tenía tres días echando un viaje con un señor que le llamaban Turín. Me había dado de que 41 viajes y no había fracasado. Pero en eso fue un muchacho de Gapar Hernández, de Bucco Blanco, que le decían Carita de Santo. Y la Marina lo devarato. Ay, 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 ay. Le di en la mu... Este uno de Tony se va. Este no le deja un hueso entero y lo agarran y lo llevan. Dice que con un pantaloncillo ni percuso porque creyeran que era que se había... Y cuando yo vi eso, dije, bueno, por aquí que más derecho, me voy para mi casa. Porque si así es la cosa. Yo me voy para mi casa. Porque este es demasiado agua para uno. Antes de eso, con perdón, ¿cuánto dinero usted le pagó a... Nada. Nada, porque eso le iba a pagar ahí. ¿Era un regalo? No, no, no. Mi hermana era que le iba a pagar ahí en Puerto Rico. Sí, ellos eran los que sabían de eso. ¿En qué año fue que usted lo intentó? Uy, eso no me recuerdo yo qué año fue ese. ¿Fue el 90, por ahí, el 80? Más o menos, por ahí. Como en el 91, por ahí. Ok. ¿Su hermana se fue en Yola también? No, mi hermana no. Mi hermana tenía muchos años viviendo allá en Legay y todavía vive allá en Puerto Rico. Ella se fue por avión. Sí. Se fue en un avión. Ok. Entonces, yo arranqué para acá y no volví a... ¿Usted tenía un solo hijo cuando era eso? No, no, no. Yo tenía seis hijos. Cuatro varones y dos hembras. Lo que pasa es que ese muchacho, por lo delicadito que era, yo siempre tenía como esa cosa con él. Más que los otros, porque yo los veía ahí como tan críticos. Después ahí se decidió y se enganchó a la fuerza aérea. ¿Qué tenía él de especial a los otros hijos? Era como más débil, como más sufridito. Sí, más débil. Porque mire, las madres dicen que tienen alguna madre, algunos hijos en preferencia. Pero otras dicen que no, que ellos lo aman a todos iguales. Pero en el caso suyo, ¿usted tenía preferencia con él más...? Porque era enfermito. O era más atención, como más delicadeza. Él era muy cosa conmigo, pero yo lo quería, como quien dice, yo lo quería a todos mis hijos, pero le tenía ahí como, como esa cosa, como con esa pena, porque era como enfermo. Entiendo. Era como enfermo. Y después se decidió y se enganchó a la fuerza aérea. ¿Cuándo se hizo ya adulto? Sí, ya 17 años tenía y se enganchó a la fuerza aérea. ¿Todavía está laborando? Ah, era sargento mayor y le manejaba a un coronel a la capital y me lo mató llegando al Faro. Wow. Pero ya me había matado otro que era cabo también. ¿Otro hijo? Sí. Los dos más viejos fue que me mataron a mí. Wow, qué triste. A mí me caían todos los cabellos, todos. Pero yo después no quise seguir existiendo en eso porque él había cogido su destino ya. Y yo dije, yo no voy a bromear con eso, ya iba a tenerlo de él. Y mira, lo que hizo fue que perdió la vida. El pobre. Pero cuando yo estuviera joven, mire, yo estuviera joven y no inventara, es coger una yola con lo que yo habito con mucha gente por aquí. Mira, en Cabrera, en Cabrera había dos hijos de un primo de la mamá mía, de un hombre llamado Julio Núñez, que esa muchacha tenía un salón, estaba embarazada y el otro que hicieron me hice para Puerto Rico. Y uno los hallaba aquí de abajo en la limita que el otro día envuelto en una lona podrío ya y la otra no se sabe si apareció o no apareció. Ay, 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 ay. Sí, yo por eso mismo, yo he visto muchas cosas en familia mía, digo yo, si yo veo a joven que yo había estado, no es verdad que invento eso. Y a los jóvenes que se cuiden porque ya usted sabe que van a buscar la mejoría y es a alimentar los peces en la maíz, porque eso no está fácil. Se conocen muchas personas de aquí que han perdido la vida a causa de eso. Sí, y viendo la noticia también porque vea, de antiguo para acá he visto yo, había una muchacha, dije de para allá, creo que de los lados de Matabonita, que estaba, le llegó la medicación y la jondean en la maíz. O sea, no apareció más. Después vi otra que la jondearon por el mismo sistema, dije que le hay una toallita para la maíz y le dijeron, muchacha, y diablo, tú eres loca. La tiraron para allá y también un primo se tiró y se perdió también. Entonces, imagínate, andan buscando la mejoría y es pediendo la vida, que están buscando la muerte para allá para la maíz. En la maíz yo creo que lo que tienen que estar ahí son los peces. Así es. Usted, ¿qué mentalidad usted tenía en ese tiempo? O sea, ¿de dónde sacó esa mentalidad de que en Puerto Rico la vida estaba mejor? ¿Fue a través de su hermana de que ella le dijo, mira que en Puerto Rico hay más oportunidades? ¿O fue una amiga suya o un amigo que se fue en Yola y llegó bien? Porque en ese momento, ¿de dónde le la hacía usted y en Yola? No, lo que pasó fue que mi hermana se llevó, el hermano mío pequeño, se lo llevó, se lo llevó con, se lo llevó un Tai Ramón, un Ramón. No, es que me amaba ese hombre. ¿Un capitán lo mandó a él? Sí, de la capital, con uno de la capital. El nombre de ella era Ramón, pero yo no me recuerdo el apellido. Ok. Y se fue y después inventó a llamarme a mí y yo pensé, dime también. ¿Aprovechando la oportunidad? Sí, pero más por ese muchacho que yo decía, por ese muchacho, pero nada. Los peiditos. ¿Cuántos hijos ustedes? Yo tenía cuatro varones y dos hembras. Los cuatro varones míos eran los cuatro militares. Se enganchaban, los otros tres le fueron atrás. Sí, me quedan los más viejos y los otros se salieron. Eso que estaba ahí también, era militar. Pero ellos salieron. El otro está en Bávaro. Y las dos hembras viven frente a mí en Puerto Plata. Guau, qué triste. Bueno, cuando le dieron esa noticia de ese niño, su vida se cayó. Mire, a las seis de la mañana yo iba a colar el café y cuando me levanto a las seis de la mañana a colar el café al papá de los hijos míos. Luego, que vienen una gente hablando y cuando digo yo, ¿quién es que vienen ahí? Y dice Ricardo, ah, pero King, mira, si se murió Lupe, digo, qué tonto no estás tú. Lupe en Los Cajules y King en la capital. Cuidado con mis flacos. Y cuando ella entra, le digo yo, cuida, dígame que no me la haya pasado una mis flacos. Y me dijo así de repente, lo mataron anoche en un atraco. Y mire, yo me lagué en un seto que había ahí en la cocina. Ay, sí, que le digo a usted que mire. Y yo, yo era una gente que yo, era una gente que yo sufría mucho, pero la mamá de este muchacho, ella vivía aquí y ella me ayudaba mucho. Y yo la tenía como si hubiese una hija. Esa mujer, yo la quiero mucho y no tengo nunca en la vida con qué pagarle a esa. Porque esa mujer, esa mujer venía aquí, oígase. Y esa mujer, haciendo cosas que ella viera que había que hacerle aquí, ella no había que decirle. Paula era una buena persona. Sí. Guau. A mí me cayeron todos los cabellos, todo. Entra una depresión total. Eso, en la mojada, pues, me dejaba el pelo aquí. Y la mojada, quedaban las madejas en la mojada pegadas. Sí, porque eso está científicamente comprobado de cuando una persona está en depresión. Pero el cabello se le cae. Es algo 100%. Y la bonita que entonces me lo mataron. Y también lo pedí a él y también el cheque, porque tampoco me dieron el cheque. Porque, después que llevaba a los niños de coronel al colegio, se iban de... Y de una vez movilizaron eso, que había sido camino a la banca de Juancito, que lo habían matado. Yo duré 12 días en la capital. Fue de baile. No me dieron nada. Se quedó perdido. Ese hijo se perdió totalmente. Además, me pensionaron con el primero, que lo que ganaba eran 760 pesos. Y con eso me pensionaron. Y con la momentico, que llegaba a 8 mil. Exacto. Entonces, él, usted dice que lo mataron a un atraco. Fue para quitarle el alma a él. Eso son cuentos que lo formó el coronel, porque él tenía su p*** en cancha y tenía una cartera con 2.900 pesos en los bolsillos. Y más que la vida fue que le quitaron. Pero cuando al otro día le tocaba el coronel, venía a enterrarlo. Y algún chiquete salió de la caja. Ella trabaja, anda a enterrarlo. Y le dije yo al coronel, que él le maniaba. Me dijo, todo el tiempo mantuvo, diciéndome que era una embajada, pero era para que no investigara. Para que no fuera a investigar. Bueno, ya usted le ha dejado eso a la justicia divina, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro. El único que se encarga de cobrarse todo es eso. El único es Dios. Todo se lo dejamos a él que él cobra. Y bien caro que cobra. Así es. Una realidad. Vamos a suponer que usted hubiese llegado a Puerto Rico. ¿Usted entiende que si usted hubiese llegado y todos sus hijos estuvieran allá, usted tenía ese pensar de llevárselo a ellos a todos a vivir con usted? No, no lo pensé en ese momento. ¿Usted quería era como ir a progresar y volver a su país? Exactamente. Yo lo que quería era ir a trabajar. Pues yo estaba muy jovencita con todo eso. Quería ir a trabajar para ayudar a mi hijo, como le dije. Para ayudar a mi hijo. Y para ayudar a los otros. Pero nunca pensé de querérmelo llevar a ellos. Porque yo sé, la travesía, esa travesía que no es fácil. Yo le iba a regar mi vida, pero después yo me metí en miedo cuando vi que me baratan ese muchacho en la orilla de la magia. ¿Usted no llegó ni a montarse a la yola? No, no. Estaban esperando ese viaje, esperando el viaje. Y la marina llegó a la playa. Sí, porque para la gente que no sabe, eso esperan un momento para salir. Estaban ustedes escondidos. En un monte. Exacto. Entonces a él lo agarran y le entran. A él lo mataron ahí también. Lo mataron, lo abarataron, lo abarataron. Le dieron para ese palo. Sí. Ay, santo. ¿Todo el mundo se mandó a correr? Lo damos para usted. Claro. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Se escondió porque imagínate. Entonces lo llevan allá al hospital con un pantaloncillo por aquí para decir que fue que se había jodicado. Después que lo abarataron. Le abarataron los huesos. Igual que se había sido Tony se va. Baratado, baratado. Lo abarataron. ¿Y qué creativos son ellos? Con unos pantaloncillos en el cuello. Sí. ¿Por qué no había correa? Pero el muchacho tenía familia militar y lo movían a todito de ahí. Todos lo movieron de ahí de una vez. Sí. Ahí, ahí, ahí. No quiero que ninguna familia a mí invente y se puede la mano. No. La hermana a mí alguna vez de curiosa viene de Puerto Rico y dice que por el ferre. Pero yo le digo allí, ¿por qué tú no vienes por avión? Dice, hay que descansar de esos aviones y me sale más barato por el ferre. Y viene y dice que por el ferre. Pero no es... Pero el grande es más seguro el ferre. Sí, pero no me gusta. Eso no me gusta. ¿Usted ni en un ferre se diría? No. No. ¿Usted no tuvo la ilusión de viajar a otro país luego de eso? No, no, no. A los unidos. ¿Cómo fue su vida? Cuéntame un poquito de su infancia. ¿Usted llegó a estudiar? Nada. Mi papá no me mandó más que a una ciénica, a caiga y saco de arroz. Y a trabajar allá arriba en un cunuco. Nunca me mandaba a la escuela. Nunca, nunca, nunca. Nunca me mandaba a la escuela. Mi papá era tan bruto. Que ahí, por ahí arriba daban catecismo en una rama y ni en ahí me dejaba de ir. Porque vivía con ese celo conmigo. Siempre vivía con ese celo. ¿Cuánto hijo tuvo él? O sea, en total con usted. Su padre y su madre, ¿cuánto? Diez. Diez. Tres varones y siete hembras. Sí. Murió una sola de paito. Después estamos todos vivos. Ok. Déjame hacer una pausa ahí. Espérense, mi gente. Que están muendiendo las cebollas. Los ají. Déjalo ahí, ¿tabés? Bueno. Dale, llame, dale, llame. La pilla muerta te quiero. Deja que ahí pase. Ahí está. Es el mercado dominicano domicilio. Ok. Entonces, guau, qué fuerte eso. O sea, él no le permitía ni que usted fuera a misa. Aparte, ese viejo no me dejaba de ir a parte. Está me hacía dos brutos. ¿Y cuántos hijos eran en total? Diez, ¿verdad? Diez. Diez. ¿Por qué no le dejó ir a la escuela? Guau. La más vieja porque se crió a donde una señora se llama Fela y Baúl Surién en Gapa Hernández. Fue a la escuela, a ese estudio. Pero después los otros, ninguno. ¿Qué tanto le ha afectado eso a usted, no haber estudiado? Así es, porque yo... Mucho le ha afectado. Yo le digo, si yo había sabido de letra, no me pongo vieja aquí a plata como yo estoy. Sí. Pero ese viejo era tan bruto que nos llevaba por allá a... Le decían de que el caño, el loco por allá, para cupellitos, todos esos sitios y nos llevaba para allá a sembrar arroz y a coitar arroz. Sí. Demasiado bruto. Ay, 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 ay. O sea, usted siendo hembras, él la ponía a hacer trabajo de varones. De varones. Así es, de varones. Usted entiende que él lo hacía inconscientemente. O sea, al él no tener educación, porque imagino que él tampoco estudió. Porque si había estudiado, manda a sus hijos a estudiar. Él, porque antes era una vida así, como que las personas eran demasiadas, ¿me entiendes? Sí, la gente de antes eran como los anteriores que suelten una finca, que no se preocupaban por estudiar ni por buscar mejoría de nada. Solamente lo que les gustaban era esos trabajos brutos. Sembrando arroz en la ciénaga y así. Papá se iba por allá a cupellitos, para allá, para donde le decían el caño, el loco. A donde un español que le llamaba Manuel Emilio Mejón. Allá se iba ahí y nos llevaba a nosotros para allá. Miren, 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 vean. Vean la señas todavía. Esta era la sangrijuela que me llevaban a los pedazos. Esa era la sangrijuela que me llevaban a los pedazos a mí. En la ciénaga. Sí. Una vida bien fuerte. No, yo le digo que yo he pasado mucho trabajo. Como estaba diciéndole ahorita, ¿será de los trabajos que yo he pasado que les voy a contar? Porque yo sí supe pasar el trabajo. Pasó mucho trabajo. Ay, Dios mío. Para criar los hijos, cuéntame un poco. No, para criar los hijos. ¿Sabes qué? Para criar los hijos, hoy vi echando días en eso, donde eso va a ir buena. Y yo me bajaba a rifar para ayudarlo también. A su esposo. Sí, para ayudarlo con los hijos. Pero, él no mandó. Ha pasado mucho trabajo. Ni tampoco se apuraba en mandar a los hijos para la escuela tampoco. Porque ese mismo hijo mandó a la capital y él iba escondido, era, adiós, escondido de él. Porque él era aquel que vivía trabajando, el papá de los hijos míos que vivía trabajando igual que como también el papá mío nos crió a nosotros. Los hijos míos aprendían muy poco tampoco. No aprendieron mucho tampoco, ¿no? Mira, el mundo ha avanzado mucho y más este país, República Dominicana. Porque mientras usted cuenta la historia, yo de una vez voy imaginando, y sé que hay muchas personas también, de esa vida. De que el padre está trabajando, sacando los víveres, sembrando la yuca. Y un niño de 7, 8 años o niña tiene que también trabajar, montarse a caballo. Muchas veces se iban a pie, que para buscar el agua no es como ahora que usted va al patio y abre una manguera o abre la llave y le llega agua. Antes no, antes vea que irla a cargar lejísimo al río. Yo iba para, de la riba de Gaspar Hernández, que mi mamá tiene la finca para allá. Yo iba para allá por semana, me mandaban de aquí de la cantera para allá por semana, cuando era la abuela mía. Y una tía mía, cogía dos cerones de guanduli y me montaba en un caballito. Para Gaspar Hernández, vendía a dos pesos y a tres pesos la libra de guanduli. En ese tiempo. Exacto. Te digo que yo pasé mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Porque cuando estaba aquí pasaba trabajo y cuando estaba allá pasaba trabajo guaysa también, porque me ponían como un hombre a trabajar. Sí, cuando no estaba cogiendo café, era para, de hijo, de lo me lleva a Capar Hernández, a vender dos cerones de guanduli. Sí, yo pasaba mucho, mucho, mucho trabajo. Pero, te doy gracias a mi Dios que me tiene viva en que sea, con trabajo. Ahora usted se siente ya más tranquilita, está en su casa tranquila. No estoy muy tranquila, porque estoy como quien dice lisiada, estoy en válida casi. Porque el papá de los hijos míos, cuando nos metió a esos hijos y se puso, fue perdiendo la mente y uno no se daba cuenta. Y allí adelante, el coimado me atravesó. Se metió así de un pronto, yo venía con ella rizando en el motor. Y no, no, no miró para arriba ni para abajo y una guagua me dio por atrás. Y caí en medio de la pista. Oye, y no me podía parar porque me rompí en esos dos huesitos y ahí adelante. Wow, wow. Pues yo tengo hierro en las dos caderas. Yo no puedo caminar y casi mente. Yo tengo dos hierro en la cadera. Oye, fue culpa de él. Entonces, después que uno se dio cuenta, cuando yo estoy aquí, digo yo fíjate como estoy yo, pues tú estás ahí. Era más triste que yo quería, pero era loco que estaba. Sí, ahora... ¿Y él murió o está con vida? Ay, el diado ahora va a tener dos meses que se murió. Se murió. Ya la vejez, la enfermedad. Tenía 82 años ya. ¿Usted tiene cuánto? 78. 78 mal tratado. ¿Ese fue su único esposo? Me casé de 14 años con él y él tenía 28. ¿Y se quedaron hasta el final? No, y después me abandonó a mí. Después que no me dejaron el último hijo, me abandonó. Se dejó de una taca para conmigo y me dejó, me abandonó. Totalmente me abandonó. ¿Después se juntaron? No, no. ¿Porque veías aquí para ver? No, no. Después que me operaron, que yo no podía atenderlo, rompió toda esa peixiana, loco y cosas. La hija mía se lo llevó para allá, para la unión. Ok. Entonces, después que se murió, me llamaron que se había muerto y digo yo, ¿y qué te piensan hacer? Trégalo para acá, porque esta es su casa. Trégalo para acá, porque yo no lo tenía aquí, porque yo en realidad no podía. ¿No podía atenderlo por la salud? Por la ley, por la iglesia. Nosotros no casamos por la ley, por la iglesia. Sí. Wow, qué fuerte. Entonces lo trajeron aquí. Un amigo mío que yo trabajé con él para que fuera síndico por el PRM, se llamaba Balán de la Llagua. Yo lo llamé y le dije, Balán, pasó esto, se murió el papá de mis hijos y está en la unión. Me dijo, averiguó a ver si compraron la caja para mandárselo a buscar y mandar la ambulancia. Cuando llamé me dijeron, sí, que habían comprado la caja. Dice, pues dígale a ver y tú que baje, para que se vaya con la ambulancia a buscarlo. Y él me lo trajo aquí. Ok. Usted tiene ya 78 años, me contaba. 78 para 79 ya. Para 79. A esa edad, ¿qué usted entiende el significado de la vida? Vivir usted tantos años. ¿Cuál usted entiende que es el propósito de nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra? El propósito de vida, ¿por qué estamos aquí? Porque imagino que usted, a sus 79 casi años, se ha hecho esa pregunta de cuál será el propósito real de que los seres humanos estamos aquí en la tierra. ¿No le ha pasado eso por su mente? Usted nunca se ha preguntado, ¿qué yo hago aquí? No, yo no. Yo no me haga pregunta, porque imagínate, yo estoy aquí hasta que Dios quiera, porque estamos aquí, porque Dios es que no tiene... Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Pero ya... El ser humano a veces como que es curioso, ¿usted me entiende? Sí, perdón. Pero usted entiende que es por la gracia de Dios, que es un plan de Dios, ¿verdad? Que pasaremos a otra mejor vida, donde habrá más oportunidades, todo el mundo estará en paz. ¿Usted es una mujer cristiana? ¿O es temerosa? Yo soy, yo soy casada por la iglesia y vivo a la iglesia, pero después que tengo salición, yo no soy nadie, porque no puedo ni ir a la iglesia. Yo soy católica, pero yo veo la moisa aquí, ahora mismo mi televisión se dañó, porque yo veía por el cable la misa de Gaparen Andes, no estoy viendo nada ahora mismo. Ahora mismo no estoy viendo nada. Pero siempre ahora, lo importante, yo diría, no es ir a la iglesia, sino uno tratar de mantenerse en comunión con Dios. Sí, sí, así es, así es. Claro que sí, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en Dios. Yo algunas veces, algunas veces, mira, yo amanezco que no tengo más que la gracia de Dios, y digo, Señor, tú sabes que no tengo nada. A pocas ratas vienen, que cuando no me llegan mil pesos, que me llegan quinientos, y así por el estilo. Y algunas veces digo, Señor, pero tú sabes que yo hago botellas y hago tratamientos caseros para la caída del pelo, y yo no tengo nada hoy, yo no tengo nada. Y algunas veces vienen gente a comprar y me doy tres botellas. ¿Usted dice que es botella para el cabello? No, la botella es para limpiar. ¿Limpieza la mujer? Sí, yo hago botellas para los riñones, hago botellas para la limpieza, hago botellas para resfiados. Los tratamientos que yo hago, lo hago para la caída del pelo. Y había un señor que me compraba hasta 25 y 30 potes, pero él estaba en Alemania, de Alemania fue para Nueva York, y ahora, para diciembre, me mandó decir con la mujer que andaba por aquí que le mandara 15 potes. ¿Usted tiene un número de teléfono? Porque este programa lo ve mucha gente, gracias a Dios, incluso gente de aquí de Rosanjuan, la cantera, toda esta zona, y ellos pueden venir a comprar su botella aquí también. Sí, yo tengo mi número de teléfono. ¿De su número? El número de teléfono mío es 829-265-3040. Repítalo. 829-265-3040. ¿Su nombre? Bueno, a mí me dicen TEA aquí, es TEA que me dicen. ¿Por TEA que la busquen? ¿Por TEA? Sí. Que la encuentran más fácil. Sí, pero es TEA, todo el mundo TEA, TEA, pero mi nombre verdadero es Teudocia Alvelo Núñez. Ok, mi gente, ya ustedes saben, ustedes saben que siempre también tratamos de entrevistar personas que necesitan ayuda. Ella, como ustedes escucharon, tuvo un accidente, y cualquier persona que le quiera colaborar, usted recibe la ayuda, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesús. Sí. Cualquier ayuda que ustedes quieran hacerla, a través de ese número, ¿ustedes tienen WhatsApp o ese número de llamada nada más? No, no, no. ¿Es un teléfono moderno o es de lo pequeñito? No. Ay, ay, vamos. Yo no puedo durar mucho rato sentado, porque acá se me encorre. Un poco de pasito ahí, para que. Dejente, vamos a comprobar ahora si el número es moderno, para ver si tiene WhatsApp el celular. Yo no lo llamo, voy WhatsApp. Ok, sí, sí, tiene WhatsApp el teléfono, es moderno, también siéntese un ching, mamá. Entonces, mi gente, la persona que le quieren colaborar, usted le escribe ahí, la que le quieran comprar botella también, usted le escribe ahí. Y dígale que viene de parte del príncipe urbano, que usted le hace su descuento, ¿verdad, mamá? Sí. Ahí está. Claro. Claro que sí. Ahí está. A mí me apoya en la que una señora que es digna de admirar a sus 79 años, todavía es emprendedora, ¿me entiende? Eso es digno de admirar de usted. A pesar de su enfermedad, usted todavía lucha por su negocio, trabaja de casa, y es una gran labor también, porque esa botella sí funciona. Hay muchas mujeres que están de testimonio. Ustedes han venido a buscar, hasta en agua han venido. De Matabonita vinieron a buscar una vez un hombre aquí, que yo ni sabía quién era ese hombre. Después volvió otra vez porque le gustó una botella. Sí. ¿Usted hace botella para los hombres también? Yo hago botella para la limpieza. ¿Para que se revivan o...? No, no, sí, 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 para que se revivan y me dicen de revivir, sí, le digo yo que lo pongo a chipiar y le echo una cantidad de timacle, vea. Ok. Bueno, pues ya ustedes saben también, es botella para todo. Sí, déjame, déjame le demostrar ahí el tratamiento que yo tengo hecho aquí. ¿Esto es para qué? Esto es de los cabellos, para la caída del pelo y para aumentar el pelo. Ok, miren mi gente, ella hace también. Esto es como un rince, ¿verdad? No, eso no es un rince, no, eso está en un potente. ¿Usted es un tratamiento? Ese es un tratamiento, eso lo hago yo, pongo ahí, ahí vi la bebena. ¿Ese es el nombre suyo? Este es el nombre suyo. No, 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 eso se llama Barzán, es que lo que yo llevo es una guavidad. Sí, 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 sí. Y con el Baisán, con el Baisán. Ok, miren, ella hace tratamiento para el cabello también, así que... Con el Baisán yo le peso. Mi gente, que pone la... Yo llevo... No le de la receta ahí, pues le de la receta. No, pero eso no es nada, eso sale para todos. Sí, mamá, pero no, miren. Eso no es nada. Miren, miren, no de la receta, llévese de mí. Eso no es nada. Vengan a comprarlo. ¿Por qué usted da la receta? Vengan a comprarlo, el número está ahí en pantalla. Yo le digo una parte y no le digo la otra, porque yo le he hecho... Mira, yo llevo... Yo llevo romero con la bebena, la hoja de guayabo. Tú oye. Ya, no diga más, mamá. Yo no... Ok. Mira, eso le he hecho yo el chay cabello. Y un pote así, mamá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué cuesta? Ese pote debe de costar como 500 pesos. ¿Pero así? Como 1000 pesos, 5.000 pesos. Los potes que yo le saco a esos... Ah, ok. Son unas potes, ve. Usted lo prepara por galón y lo va echando en potesito. Exacto. Ok. Tú verás. Mira los potes que yo vendo aquí a 500 pesos. Ok. A 500 pesos lo vendo yo. Ok, usted lo llena aquí en una envase de estos por 500 pesos. Muy bien, síntese un poquito para que no camine más. Pero espérate. ¿Cuál quiere va a verse un traguito de la botella? Está bien. ¿No quiere? Está bien, ahora no. No, yo le voy para que la pruebe. ¿A qué, la botella? Esta botella es para limpieza y de todo eso sí es para de todo. Hasta para los riñones. Ok. Vamos, vamos, para terminar. Ok. Entonces, la botella que usted tiene, si es para muchas cosas. Sí, para resfiado. Para los riñones. Para los riñones. Para los riñones. Mujeres que quieren parir, se limpian y paren. Ok. Mujeres que han parido, bebedizo, yo le hago también. ¿Y cómo te vende esa botella? ¿Cómo? Bueno, yo hay gente que la venden a mil pesos, pero yo la vendo a 600. Ah, soy soy. Aquí la venden a mil pesos, mujeres. Pero yo la vendo a 600 pesos. Y la botella mía son recomendadas. ¿Le funciona? Hay mujeres que han salido de más. Yo tengo más de 30 años que hago botellas. Y son recomendadas. No, que si, ¿qué? Mire, Cristiano. Allí en Manera, hubo una mujer que mandó a buscar una botella. Rojfi, con Sonia. Y parió dos mellizas. Se le murieron. Después mandó otra. Y tiene dos mellizas y están así ya. ¿Tú sabes? ¿Tú conocías ahora el hijo de Eymar Aybelo y Soilia? No, yo sabía. ¿No sabes tú? ¿El hermano de José Aybelo? ¿El hermano de José Aybelo? Esa tiene dos muchachas. Por ahí vive para allá para el lado de la semana. Entonces hay muchas personas que han quedado embarazadas. Uy, alguna vez no se la beben ni a enterar la botella. Ni a enterar la beben alguna vez. Qué bueno, qué bueno entonces. Son una botella recomendada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí está la gente que quiera su botella. Como le dije también, enviarle algún tipo de ayuda. Lo pueden hacer a través de ese número. Entonces, ¿quién le enseñó a usted a hacer botellas remedio natural? Eso era un señor que murió un doctor que le llamaba Ben Come. El doctor Ben Come, porque ella era surujano. Y ella hacía botella de planta de tierra también. Y yo casi mente... ¿Trabajaba con él usted? La finca de ella era ahí, ahí mi mito ahí arriba. Y nosotros ya no, porque yo soy de Gaparenandes. Pero él tenía una clínica a la ver en mi casa, en Gaparenandes. Sí, y yo iba allá. Me daba cuenta. Y él preparaba una cosa para la gripe también. Que era como... Eso no lo quise yo aprenderlo. Eso tenía como un tufo como a... Tremendina, que sé yo. Rosado, para la gripe. Que cuando se bebió una tomita de eso, y una vez se sanó. Pero yo eso no lo practiqué. Lo que practiqué fue la botella. La botella, la gente se la encarga. Sí. Yo viene gente aquí a comprar. Y por eso tengo que tener siempre. Allí está. Y yo estaba haciéndola. Y la tengo ahí en la nevera. Porque acá al rato vienen a buscar gente. Y hasta de Nueva York viene. Y algunas veces se tienen que ir sin ella. Porque no tengo hecha. Ok. Pero mayormente la gente que le escriba, ¿verdad? Y que la encarga. Pero que hay mucha de la gente. ¿Usted la hace de una vez? Por ejemplo, una gente se la encarga hoy. Ya mañana está lista. Sí, porque yo tengo mis raíces picadas ahí. Ok. Yo las pico, las lavo y las seco. Y las he hecho en una funda. Entonces cuando voy a hacer botella, las he hecho en agua. ¿Ahí la tiene preparada? Sí. Qué bueno. Usted lleva más de 30 años siendo botella. Y esos tratamientos, esos tratamientos yo eché cabello. Porque a mí me quedó el caco como eso ahí fue cuando me mataron esos muchachos. Sí, yo porque me pelo es. Si yo no me pelaba, tuviera mi cabello laigo otra vez. Ok. Porque yo me los pelos, los cabellos, porque esas canas blancas así a mí no me gusta. Usted la ve bonita con su cana, la ve natural. A mí no me gusta. La bonita, la más vieja mía, ni se pinta los cabellos, ni tiene canas. Pero como yo nunca quería saber de esas flores, parece que Dios dijo yo te voy a arreglar. Es que con Dios no se puede. Y mire cómo es, pero a usted le luce su cana. Sí, le queda bien, fuera de... Siéndole honesto. Bueno, mi gente, gracias por la sintonía. Gracias aquí a Tere. A Tere, ¿verdad? A Tea. Tea, Tea. Gracias a Tea por la oportunidad de esta entrevista. Y nada, aquí estamos apoyándola. Esperemos que con Dios mediante. Usted verá que sí, que la gente va a venir a comprarle. Directamente aquí. Así que ya ustedes saben, mi gente, bendiciones. El Príncipe Urbano, gracias por la sintonía. Denle un me gusta a este video. Vamos a ti, güey. Este no. Amén.